Señor Míster, ¿qué tal ha ido la semana después de la primera victoria? Bien, normal. Lo típico, alguna molestia de algún jugador, el tema de lesiones y lo resto, lo planificado, pues se ha hecho. Tuvimos noticias en el último día de mercado, ¿qué nos puedes contar de Cristóbal? Buen jugador, que creo que nos va a aportar bastante, línea media, arriba, por las bandas, un jugador completo. Bastante, bastante buen fichaje. ¿No puedes contar de Sanse? Yo creo que nosotros vamos a ver un campo contra un rival muy complicado, un rival con muy buenos jugadores, un rival que juega bien, conociendo al entrador, que insiste con la idea de jugar, tiene buenos jugadores. El día de Guernica ha ganado bastante bien, según las informaciones que tenemos nosotros, primera parte contra el EIO en el Bilbao, hicieron bastante bien, tuvieron ocasiones, no realizaron los suyos y luego el EIO ha realizado lo que ha tenido. Y ayer pierde la Copa contra el Cornella, rival muy complicado. Nosotros si queremos sacar algo positivo de ahí tenemos que poner mono de trabajo y sobre todo tener concentración, 90 minutos porque, aparte de que tiene buenos jugadores y buen juego, tenemos que estar preparados para todo. Yo creo que igual ahora menos, porque es principio de temporada, pero bueno, yo creo que ayer o anteayer ficharon dos jugadores también, creo que importantes, que les aportará un plus. Y por eso digo, si queremos repetir el resultado de otro día o sacar algo positivo, tenemos que ser muy, muy, muy competitivos. ¿Es más complicado enfrentarse a equipos recién ascendidos en las primeras jornadas de Liga? Yo creo que sí, porque el nivel de todos nos igualamos, no nos conocemos mucho, pero nosotros, como somos de Madrid, conocemos bastante gente y bastantes jugadores que son de año pasado ya, jugaron ya aquí. Entonces, el nivel de tercera división de Madrid es importante, entonces tiene muy buenos jugadores que ahora para este nivel pues no se nota, digamos, la diferencia entre tercera y segunda B. Podemos decir, no, es que tiene varios jugadores, pero tiene jugadores que ficharon de Guadalajara, tiene jugadores arriba, tiene rapidez, tiene muchas alternativas en el juego. ¿Vamos a encontrar muchos cambios en el once con respecto al partido contra los goleñeses? Hoy en día no. Hoy en viernes no, igual sábado o esta tarde y sábado pues... Me aparece una idea y cambio. Pero hoy en día no. Muchos cambios no.